Bienvenidos a los deportes. Hasta altas horas de la noche los aficionados de la América de Cali en Tuluá celebraron el título de la estrella número 14 luego de un vibrante compromiso ante el Junior de Barranquilla en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la capital Vallecaucala. La Navidad para los aficionados al equipo Escarlata se les adelantó con la estrella 14, lograda por el equipo luego de la victoria de la América 2 por 0 ante el Junior de Barranquilla. Y con canto sus hinchas en Tuluá agradecieron al equipo este nuevo título en el fútbol profesional colombiano. Los aficionados del equipo rojo del Valle del Cauca se agolparon a las principales vías de Tuluá, donde la celebración se extendió hasta altas horas de la noche. Como se recordará América de Cali logró un cupo a la Copa Libertadores y ahora celebran esta nueva estrella en su escudo, tal como lo afirman sus hinchas. Y dale, 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 dale,